En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines, para todo lo que florece. Amanecimos con 54 grados y un poco de viento que continuará todo el día. La máxima estará en los mediados 70. El pronóstico extendido indica que a partir de mañana sube la temperatura a 82 grados con el día soleado, pero con un poco de viento. El jueves aumentan los vientos y el viernes baja drásticamente el clima a los mediados 50.